Atención con esta nota, un joven resultó herido de gravedad tras recibir un impacto de bala. El hecho ocurrió en la cooperativa Jacobo Ucarán, en la isla Trintaria, al sur de la ciudad de Guayaquil. La víctima permanece en una casa de salud donde su pronóstico es reservado. El hecho se registró alrededor de las 19 horas del sábado 10 de noviembre. La víctima de 23 años salió desde su casa para ingresar en una peluquería. Se mantuvo unos minutos en ese lugar y luego recibió la inesperada visita de unos motorizados. Se estaba cortando primero el pelo, se terminó cortando el pelo, estaba comenzando con un amigo. Después llegaron ese alia Betuco a distraerlo, a insultarlo. Después cayeron más atrás las otras motos y a dispararlo. El afectado fue trasladado de inmediato hasta una casa de salud donde permanece. Se conoció que los médicos debieron intervenirlo inmediatamente, pero hasta el momento. Su pronóstico se encontraría bajo reserva. Lo que se le dañó son tres intestinos, aquí por el pulmón le ha tocado, por el riñón y por el corazón. Moradores de la cooperativa Jacobo Bucarán de la isla Trinitaria aún no salen del asombro tras recordar la ráfaga de disparos que alteró la calma de quienes a esa hora ya permanecían tranquilos en la comodidad de sus hogares. Por la gorra no le impactó mucho en la cabeza, pero sí, en la cabeza iba esa bala, pero la gorra le voló fue por la gorra. Informó.